La pandemia ha dejado muy en claro la importancia de tener empresas innovadoras que apuestan al desarrollo tecnológico y bueno, la FEDAR se destaca, es un orgullo realmente para los paranaenses y en esta oportunidad ha desarrollado un prototipo, concretamente una cabina sanitizante donde se aplica un agente desinfectante que bueno, destruye la mayor parte de virus, en ese caso también el coronavirus. Como bien dice el logo, no reemplaza el tapabocas, no reemplaza el distanciamiento y tampoco cura, pero sí destruye el virus que está en la ropa, que está en los objetos con un producto que está probado a nivel mundial, que es un producto que no genera ningún tipo de inconveniente en los seres humanos ni tampoco en los que uno viste, en los objetos. Es de muy pero muy fácil y económico mantenimiento. Felicitando, antes que nada, a Ricardo, a todo su equipo de trabajo por este desarrollo, por esta innovación, por el compromiso que tiene en el marco de esta problemática de la pandemia, desarrollar productos que lleven, además de, obviamente, ideológico fin comercial, pero que también lleven de alguna manera tranquilidad a la comunidad y a los vecinos. Es una cabina sanitizante de alta capacidad de resolución, un elemento innovador que es una niebla sanitizante que no moja y utiliza un producto que es el perótido de oxígeno, que es agua oxigenada reducida, en forma de niebla, envolvente que sanitiza no solamente a la persona en pie, sino los elementos que lleve y a los zapatos que transporta. Gracias. 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 Gracias.